¿Qué dices? Los levantamientos de Loida. El primero era válido. El primero era válido. Eso iba muy mal, porque el levantamiento de Loida se levanta válido y la anuló. ¡Bravo! Menudo 19. Mario Campos, Sporting, All German. ¡Aco que por! José Ángel Flores Trujillo, tesorero de la pelación mexicana de deporte sobre silla de ruedas. Bronze medals, representando Brasil. María Cristina de Aira. Medalla de bronce, representando a Brasil, Maria Rizionaire. Muy bien, Loida, muy bien, Loida. Medalla de bronce, representando a Gran Bretaña, Nathalie Blake. Medalla de bronce, en 2015, en 2015, en 2015, en 2015, en 2015, en 2015, representando a España. Medalla de bronce, abuelos de alluded fanaling, at diferencia en 2014, en 2016, en 2015, en 2015. ¡Aplausos! Medalla de bronce, en 2015, 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 versions de Karbal i Torreigne. damas y caballeros vámonos de pie para escuchar el himno nacional de España y 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